Oye mami, tres meses saliendo, ni nada de un besito, ni una caricia, ¿qué clase de relación es esta? Estás como las demás chancletas y si es así abierto como el paraguas, puro pollo con sabor Oye mami, morena linda, algo yo quiero de ti, un beso, una caricia para sentirme feliz, un beso, una caricia para sentirme feliz Sisa Tú me dices que me quieres y me juras que me amas, una prueba de amor te pido con todo el alma Si contigo, los dos no tenemos ganas, y lo que es para hoy no es para mañana Después que mates al tigre le saldrás huyendo al cuero, cuando tú me das pipona volarás como el golero Cuando tú me das pipona volarás como el golero Si contigo papi ni a la esquina vas muy rápido, no estás ni jibio, ni jibio Ven yo, yis, ven Dame la prueba de amor Que no Dame la prueba de amor Que no Tome, a ti Oye mami, morena linda, algo yo quiero de ti, un beso, una caricia para sentirme feliz Oye cagua, niño malo, ¿qué hago? Tú me dices que me quieres y me juras que me amas, una prueba de amor te pido con todo el alma Oye caguay, esta mujer sí que es dura, no afloja ni de rodillas, suplicando Ay mami, dame la prueba 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 Uro pollo, o la hiero con sabor Vamos pa'l oscurito, vamos pa'l callejón Vamos pa'l oscurito, vamos pa'l callejón Ay, mami, ay, mami, afloja, afloja, afloja Atra el pico, atra el pico, atra el pico Que no, que no, que no, que no, que no La vida me salió difícil, pero desde afloja, afloja Una mirada, pero un besito, un heladuto, una pruebita Una mirada, pero un besito, un heladuto, una pruebita Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Edith, Eloisa, Claudia, no afloja Dame la prueba de amor, que no, dame la prueba de amor, que no Dame la prueba de amor, que no, dame la prueba de amor, que no Tanto va, tanto va al agua, hasta que se rompe Una mirada, pero un besito, un heladuto, una pruebita Bueno, mami, entonces Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí